Este lunes se conoció la noticia de que Movistar Más pondrá fin al programa Leitmotiv que presenta Andreu Buenafuente el próximo 23 de diciembre. El espacio nocturno acabará su emisión tras más de 900 programas y 7 temporadas y Andreu Buenafuente quiso dedicar este lunes la parte final de su monólogo diario para confirmar la noticia y empezar a despedirse de su audiencia. La despedida de Andreu Buenafuente el comunicador catalán que seguirá vinculado a Movistar Más en otros proyectos de la plataforma, mostró su agradecimiento por el tiempo que Leitmotiv ha estado en antena. Hoy se ha sabido que este programa Leitmotiv acaba con el año. En diciembre, nos vamos. En estos momentos solo siento, si quieres que te diga la verdad, agradecimiento, dijo al comienzo de su discurso. Buenafuente reconoció que siente una mezcla de sentimientos, sentimos todos una mezcla de pena pero con orgullo y sonrisa. Pena y sonrisa. Perrisa lo llamaremos. Ha sido una bonita historia de tele llena de comedia y de excelentísimos compañeros y casi mil noches mirando al mundo de cara. Fue llegar a Madrid y empezar a perder el Barça y bromeó con la situación por la que atraviesa el Barcelona. Eso sí, el mundo nos ha dado una cara guapa. Nos ha dado una pandemia mundial, agitación social sin precedentes en esta sociedad y la peor crisis del Barça que se recuerda. Fue llegar a Madrid y empezar a perder. A ver si soy yo, Andreu Buenafuente, durante el monólogo, Movistar por último, Buenafuente quiso dar valor a la risa, el arma más poderosa, pero ¿qué más da? Estábamos juntos en esto. Vosotros, nosotros, los que hacemos esto, los que lo veis y la salida era, y sigue siendo, reír. El arma más poderosa que conocemos. Así que, muchísimas gracias. Seguro que nos veremos y dejó claro que seguirá trabajando en el futuro, los que me conocen saben que yo no puedo parar porque si paro no soy yo y si no soy yo, ya me dirás tú. Seguro que nos veremos. De momento y hasta el último día, vamos a darlo todo. No. Vamos a dar más. Esto va a acabar en alto.